La fórmula del ADN Agro de Cajamar. El agua, el sol, la tierra y las personas. Las personas, los profesionales del sector agroalimentario. Ellos y su conocimiento son los que marcan la diferencia. Con ellos tenemos nuestro compromiso y con ellos estamos en Fruite Logística. Porque somos ADN Agro. Cajamar. Distintos desde siempre. Los días 8 y 9 de febrero, parte del equipo de AgroRadio estará en directo desde la Fruite Logística de Berlín. Con el patrocinio de Criado y López, Almagro Nature y Cajamar. Muy buenas tardes a todos. Y nada, pues seguimos aquí en Berlín. Seguimos paseando por esta feria de agricultura. Y como desde esta mañana temprano, sigue nuestro director Antonio Navarro por estos paballones. Y lo tenemos aquí detrás del teléfono y de estos micrófonos. Y bueno, pues recordarles que este viaje ha sido gracias al patrocinio de Criado y López, Cajamar y Almagro Nature. Compañero, ¿qué nos cuentas? Bueno, tiene muchas cosas que contar, pero ahora mismo es una alegría el encontrarnos aquí en estos pasillos con un extremeño. Con un extremeño y además presidente de la organización de AgroExpo. Vamos a darle la bienvenida a José María Naranjo. Buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos. Fíjate, hace unos días nos vimos allí en Extremadura, en Don Benito. Y sorpresa la mía, cuando paso por el pasillo y me encuentro a gestión, le digo, no me digas que también organiza la frilogística. No, no, la verdad que organizarlo no. Eso ya ha harinado otro costal. Pero sí que es verdad que nosotros aquí jugamos el papel de expositor. Ahora nos vamos al bando contrario. Y para nosotros es una feria a nivel europea bastante importante. Entonces, la firma nuestra, Tanina Ture, somos especialistas en fruta de hueso. La verdad que es una feria bastante importante porque nos posiciona a todo el mercado a nivel mundial como productores. ¿Y vosotros cuándo empiezas a buscar producción? Pues ahora mismo, ¿no? Nosotros empezamos en abril con las primeras producciones de Nistalina y Melocotón. Y vamos fundamentalmente con nuestra fruta estrella, que es la ciruela, de mayo hasta prácticamente noviembre. Creo que es la ciruela más temprana de España, ¿no? Es una de las más tempranas de España. Nosotros también somos empresa andaluza. También tenemos producciones en Huelva, que es donde empezamos con la parte temprana. Y ya nos vamos extendiendo Córdoba, Sevilla, la parte temprana de Badajoz. También tenemos algo en Portugal, la zona que se denomina La Raya, que es justo en la frontera con Elba. Y luego ya rematamos con la parte tardía, que es la zona de Cáceres, en lo que es la parte de alta montaña en Cáceres Maduro. En Almería no lo habéis pensado. Pues mira, en Almería, como bien decíamos en la última entrevista, Almería es una tierra que la verdad que apreciamos muchísimo, sobre todo porque creo que es un grandísimo ejemplo en lo que es sostenibilidad, en lo que es manejo de cultivo, eso que ahora parece que está en Auca y tal. Yo creo que Almería ha sido pionera en todos estos cultivos y la manera de producir, respetando siempre lo que es el entorno. Y la verdad que es una tierra que, de momento, los cultivos que nosotros estamos haciendo van por otros derroteros. Yo tengo que decir, como sale este medio de comunicación, que nos venimos con un buen sabor de boca de la física organica de vosotros. Yo creo que no me esperaba esa agricultura tan tecnológica, es decir, que en los cultivos ya estáis haciendo sueltas de fauna auxiliar. Y dice, bueno, en envernadero se entiende que la delimita a tu propiedad, pero cuando tú lo sueltas en el exterior, se lo va a percibir. Te digo que es muy sorprendido por esa agricultura que hacéis allí en Extremadura, completamente mega alta. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que la agricultura y el sector primario es la gran desconocida. Creo que somos un sector que realmente aportamos mucho al producto interior bruto del país y realmente somos los más damnificados a nivel, contarnos lo que somos. Al final nos centramos mucho en nuestro trabajo, en hacer un buen producto, en dignificar las tierras donde cultivamos. Y sí que es verdad que, bueno, una de las muestras que es esta feria donde nos encontramos ahora mismo, que es la feria física aquí en Berlín, tenemos que contar también otra muy importante que está cogiendo mucho auge, que es la desgratación en Madrid. Pero son ferias que son un showroom bastante importante para el sector. Significar nuestro sector es algo que tenemos que tener como punta de lanza. Hemos sido damnificados en cuanto a cómo comunicar. No nos han dejado realmente de que pongamos los grandísimos productos que se cultivan en toda España. Y eso es una labor que tenemos que llevar como bandera. Sí, es genial. Lo que pasa es que tú eres productor, pero a la vez organizas una feria agrícola. Me da la impresión que los productores no han sabido venderse. Es decir, tú estás hablando perfectamente de nuestra producción, pero cuando hablas con un agricultor no te lo vende. No, yo tengo una serie de tal producción. Pero mira, hace poco estuvimos en un corrillo de APAE con Javier Sierra. Y esto me lo vino a decir que la producción de alimentos, la agricultura es producción de alimentos, la producción de alimentos. Y el agua es poder a futuro. Y eso está en manos de los agricultores. Sin duda. Hay una trilogía con una pata transversal que es la cuarta. Yo siempre digo que hay cosas muy importantes que son el agua, el clima, la tierra, pero sobre todo con la sostenibilidad que es la cuarta pata transversal. Pero, como bien decías, Agroexpo es una feria que empezaron hace ya unos casi 40 años en la escuela de Capataces de Don Benito por una intranquilidad que tenían los agricultores de poder dignificar sus productos. Entonces, eso es lo que veían, que se hacían cosas, pero que a nivel tecnológico y a nivel comunicativo, o marginiano, pues realmente faltaban esos pilares. Así es como nació aquello. Y hoy día los jóvenes, entre comillas, como nosotros, somos los que seguimos tirando del carro y, sobre todo, apostando desde una manera muy humilde, y lo pudiste ver allí, de que realmente entre todos podemos llegar lejos y de manera individual podemos llegar rápido, pero jamás lejos. La unión hace la fuerza. María, ¿no has dicho cuál es el volumen de la empresa? Bueno, pues actualmente, entre fruta de hueso y algunos cultivos minoritarios que también tenemos para, digamos, cubrir los 12 meses del año, aunque yo siempre digo que nuestra función sería el día de mañana poder estar trabajando 15 meses al año, no solamente 12. Eso significa que al final las frutas de hueso, tenemos un pico bastante importante de junio a final de agosto, pero la producción que tenemos en la empresa, pues rondará en torno a los 80 millones de kilos aproximadamente, entre las frutas de hueso y algunos otros cultivos minoritarios. ¿Casi se está rondando los 100 millones de euros? Bueno, de momento estamos ahí. Bueno, son estimaciones, hay siempre un poquito a ojo de buen poder. Bueno, pues nada, María, agradecerte que hayas tenido unos minutos para atender a AgroRadio. Una gran sorpresa el verte aquí en los pasillos de frío y logística. Bueno, todos nos hemos quedado con lo que haces aquí. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y sobre todo lo más importante es que AgroRadio ya que nos vamos conociendo, hay pocos medios de comunicación que realmente expresen y estén presentes en todos sitios y expresen realmente cómo es el campo y cómo lo sentimos y sobre todo donde estamos de primera mano. Felicitaros desde aquí a todos vosotros y decir que todo es un privilegio tener una radio como esta. Muchas gracias, señorías. Bueno, y a nuestro compañero José Miguel, pues nada, ya te devuelvo con la sesión y vamos a ir haciendo hueco para comer que tu líder empieza a tener hambre. Venga, hasta ahora. Pues nada, como ustedes saben, pues volveremos en muy poco para seguir contándoles la actualidad y cómo se está desarrollando esta feria aquí en Berlín. Y bueno, pues volver a darle las gracias a los patrocinadores de estos días que, como ya hemos comentado, son Criado y López, Cajamar y Almagro Naturo. Nada, volvemos la conexión a nuestros estudios centrales y volvemos con más información en cinco minutos. Los días 8 y 9 de febrero, parte del equipo de AgroRadio estará en directo desde la Fruit Logística de Berlín con el patrocinio de Criado y López, Almagro Nature y Cajamar. La fórmula del ADN Agro de Cajamar. El agua, el sol, la tierra y las personas. Las personas, los profesionales del sector agroalimentario. Ellos y su conocimiento son los que marcan la diferencia. Con ellos tenemos nuestro compromiso y con ellos estamos en Fruit Logística. Porque somos ADN Agro. Cajamar. Distintos desde siempre.